Música Baila y se dibuja en la luna cuando se quede la bruma Música Es de flotar, vamos, sí Ella es de la tierra de mujeres divinas Ella es argentina como ella no hay Música Arriba Música Música Mímero Música Música Llega la vez a ver, con su boca de fuego, tu loco deseo, la guía de verdad. Llega la tristeza, y buena de todo el mundo, en solo segundos, en tu ensina. ¡Só! ¡Ella! ¡Ella! ¡Es la ploma! ¡Ella! ¡Para los buracos! ¡Ella! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!